El Consejo Municipal de La Dorada recibió a la Directora de Tránsito y Transporte, Diana Salazar, con el fin de conocer el manejo que ha realizado ante la instalación de semáforos, qué puntos presentan necesidad y cuáles no, los costos de tarifas de diferentes diligencias, el contrato con el privado que estableció los tableros informativos en el municipio, de los cuales se usan para publicidad comercial y política, y el margen de accidentes ocurridos en el año 2017 y el 2018. El ponente de la sesión, Héctor Fabio Rosero, dejó reflejar su inconformidad con la dirección que le están dando a los costos de las tarifas, pues asegura que los ingresos que recibe esta unidad son suficientes para tener instalaciones de mejor calidad en la Oficina de Tránsito y Transporte. Gracias. 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 Gracias.